Esta es la historia de Don Carlos Gualberto Flores, padre de dos niños, Joel de 12 años y Fabricio de 11, huérfanos de madre. A sus 66 años casi nadie quiere recibirlo en trabajos, y muy raras veces lo llaman para trabajos eventuales. Entre lágrimas cuenta que su celular se le arruinó la batería, y pues no puede comprar una nueva, por lo que ya no recibe llamadas. Su único sustento eran trabajos en goma eva que él mismo realizaba, pero ahora ni siquiera le alcanza para el material. Su alimento del día fue un poco de arroz blanco con verduras, pues ya no le alcanzaba ni siquiera para un pedazo de carne. Lo único que pide es ayuda en víveres o un mínimo aporte, trabajo o material para que él pueda y siga sosteniendo a su familia. Su gran sueño, ver a sus hijos profesionales. Por favor, ustedes que son alteños, tienen un buen corazón, háganlo. Apenas me cocino con 10 pesos, pero es de la vida que llevo. Quiero su ayuda, por favor. Y si alguien tiene una casa para verla, o quieren que trabajen algo, pueden tomarme también, porque creo que mis chicos salgan adelante. No quiero que sufran como yo sufro. Yo ya debí estar perdés en un asilo, pero no lo puedo por mis hijos, mi familia. Cansado muchas veces caminando a pie y sin trabajo, cuenta que el trabajo de madre y padre es admirable, pues tuvo que aprender a lavar, planchar, cocinar y mantener el orden, además de la limpieza de sus pequeños desde muy niños. El trabajo que ustedes me pueden dar o pueden realizarme un apoyo social, un apoyo económico, un apoyo de víveres, aunque sea con el corazón que les ponga, yo no les pido a que me den cantidades, sino lo poco crees, lo poco es lo más cariñoso, lo poco que ustedes pueden dar es lo más hermoso que demás. Si usted puede hacer un aporte, una ayuda o quiere visitarlo para poder brindarle apoyo, contáctese al número del canal, así juntos podremos ayudar a su pequeña familia. Gracias. Gracias. Gracias.